Buenas, soy Antonio Laosa, esto es Fiqueame de Luz y nos encontramos en el diván del hater. Hoy vamos a hablar de una novela juvenil de... misterio, podríamos decir. Sí, misterio. Atrapado en la oscuridad, de José Luis Velasco. ¿Quién es José Luis Velasco? Era un escritor e ilustrador de literatura fundamentalmente juvenil e infantil. Llegó a ganar el premio Gran Angular de Literatura Juvena. Escribió más de 40 libros, entre los que destacan los casos del comisario Antonino, El misterio del eunuco y Atrapado en la oscuridad, entre otros muchos. ¿De qué va Atrapado en la oscuridad? Pues nos encontramos con Jorge, un chaval de unos 17 años, que se despierta totalmente a oscuras en una habitación que no conoce de nada y que no recuerda absolutamente nada de cómo ha llegado hasta ese lugar. Durante la duración de ese encierro, irá descubriendo acontecimientos bastante escalofriantes. Con curiosidad, deciros que yo creo recordar que tiene como unas tres cerillas en el bolsillo y tendrá que ser muy sabio para decidir en qué momentos debe utilizarlas. Porque os recuerdo que está completamente a oscuras. Y no os voy a decir nada más. Es que es un libro muy cortito, tiene 105 páginas. Y por poco que os diga ya os voy a contar el libro, así que no os voy a decir nada más. ¿Qué me ha parecido Atrapado en la oscuridad? A ver, os soy sincero, no puedo ser muy objetivo con este libro. ¿Por qué? Aquí viene la historia del abuelo Cebolleta. Este libro me lo mandaron, creo, en primero de la ESO. Y venía de leer La Celestina, El lazarillo de Tormes, grandes obras, pero para un chaval de 10-11 años estaba un poco hasta las narices del castellano antiguo y tal. Por lo tanto, leí este libro y me voló la cabeza. Me lo pones muy fácil. Eres niño y eres muy tonto. En mi caso era más todavía. Entonces, a medida que vas creciendo, te vas deshaciendo de cosas y objetos que una vez que llegas a mi edad de 10 joven, te vuelves muy melancólico. Entonces, siempre me arrepentí de haber perdido este libro. Así que lo busqué por Wallapop y lo compré por 5 euros. Soy así. Entonces, lo volví a leer y tengo que decir que como casi todas las cosas que pasan que te vuelan la cabeza en tu infancia o en tu juventud, pues una vez que lo vuelves a ver de adulto, pues dices, bueno, joder, tampoco es tanto. Es un poco lo que me ha pasado a mí. Es decir, no es mala novela. Es una novela muy juvenil, hay que reconocerlo. Pero sigue siendo bastante original porque esta premisa de que sufres con el protagonista, a la vez, de que no sabes dónde se encuentra el protagonista, quién lo ha metido ahí, cómo va a salir de ahí. Es espectacular. Hablando de cómo sale de ahí, pues es para mí el único pero de esta historia. Yo creo que es un final demasiado cómodo de la película. Yo diría así. Es un final demasiado cómodo. Por lo demás, ¿lo recomendaría? Bueno, a ver, primero, estoy hablando de una persona que tiene una sudadera del New Team y una gorra de Marlenders. Entonces, pues soy bastante especial. Si me queréis hacer caso, a pesar de ello, yo sí lo recomendaría. Para la gente de mi edad, 20 y pico, 20 y pocos. O a lo mejor, si os queda demasiado juvenil. Pero la premisa sigue siendo bastante interesante. Para chavales de 12-15 años, yo creo que les va a volar la cabeza. De verdad. Ahora, claro, en mi época, que yo creo que éramos demasiado tontos o muy poco espabilados comparados con los chavales de hoy en día. Pero vamos, yo creo que es una lectura que merece la pena. Podéis leer el librito en media tarde y yo creo que os va a dejar un buen sabor de boca. Así que nada, muchas gracias por pasaros por el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chau.